Porque unas luquitas extras nunca están de más, hoy le vamos a entregar los mejores datos para que pueda empezar su propio negocio. Y me encantaría tener dinero extra. La verdad es que no sé qué vender. Me encantaría tener un emprendimiento. Y si no te va bien. Llegamos hasta la tienda Viu para saber cuáles son las joyas que están de moda y las que podemos empezar a vender para comenzar nuestro negocio. Acompáñame. Carolina, cuéntame, ¿cómo se hace? ¿Se viene acá el monto inicial? Podría hacerte clienta por mayor. La opción es comprar un, tienes un monto mínimo, que en este caso son 50 mil pesos. Y todos los precios que van a encontrar, tanto en la tienda que hay en Santiago o en nuestras sucursales de Viña y Conce, los precios que marcan siempre están al detalle. Y por mayor es la mitad. ¿Qué es lo que la gente más lleva, lo que más se puede vender? Una de las cosas que se venden harto acá son los productos dorados y las piedras igual. Hay productos como estos, mira, para darte un ejemplo, estos al aproximado salen como 3.500 pesos, al precio por mayor. Para que tú lo puedas vender a 7.000. ¿Cómo lo hace la gente si yo, por ejemplo, me llevo estos aritos pero no los vendí todos? ¿Tengo la posibilidad de venir a cambiarlos por otros, por ejemplo? Claro, hay un porcentaje de cambio que es el 30% que tú, bueno, de cada una de tus compras tienes durante 3 meses a ser un porcentaje de cambio. Dentro de los 3 meses es un 30%, tienes garantía también para nuestros productos. Vamos a preguntarle a algunas clientas cómo les va con el negocio. Las vamos a interrumpir un poquito. Hola, ¿cómo está? ¿La interrumpo? Bien, y tú sí, claro, dime. ¿Hace cuánto tiempo usted está en el negocio de la venta de joyas? Uf, hará un año y medio, dos años. ¿Y qué tal su experiencia? ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí medio estupendo. Con estas joyas medio estupendas. Y estamos acá, me soplaron por aquí nuestras amigas, que esta es una clienta de regiones. Hola, ¿cómo está? Hola, bien y tú, de Talca. Cuéntame, ¿cómo le ha ido con el negocio y hace cuánto que vende joyas? Hace 7 años, 7, 8 años. Muy bien, muy bien. Siempre he comprado acá en vivo y muy bien con la señora María Eugenia. Todo impecable. Y si no tiene las lucas para invertir, le cuento que puede vender su propia ropa. Sí, la que usted no usa. ¿Quiere saber más y de quién se trata? Acompáñenos. Brilob.com es una página web donde las usuarias se crean un perfil y pueden publicar su ropa que ya no usan. Así de sencillo. Tengo usuarias que han vendido, no sé, más de 200 mil pesos al mes. Y ya esto es como un trabajo paralelo a sus propias pegas y también nos permite a nosotros poder ofrecerlo también a otras personas que lo vean como una alternativa interesante de cómo generar lucas con la ropa que ya no usan. La mayoría de las mujeres no ocupan el 40% de su closet. Estamos hoy día con un modelo de comisión por venta y cada transacción tiene un cargo del 20% de todas las cosas que se vendan a través de Brilob. Las joyas o la ropa siempre serán un buen negocio, así que esperamos que hayan notado todos los datos que le entregamos para que comience su emprendimiento. ¡Gracias!